La música La música es sin duda el complemento preciso para el gran día. Boda y Estilo visitó a Ricardo Venegas, reconocido líder en música para bodas, que nos cuenta un poco más acerca de su intensa labor a cargo de uno de los coros más importantes del país. Ricardo, antes que nada, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por todos estos años de tanto prestigio sobre todo. Muchas gracias Marisa, yo te agradezco infinitamente, me siento muy alado. Ricardo, cuéntanos, ¿qué importancia tiene la música en la iglesia? Mira, la iglesia juega un papel importantísimo. La iglesia para mí viene a ser como el cabello es el marco en el rostro, la música es el marco de la ceremonia. Son bonitas palabras. No, claro que sí. La música es importantísima. La transmisión de la sensibilidad de los violines, el matizo en canto, la armonía, la conjunción de las voces. Eso es algo hermosísimo. He aquí la muñeca que tiene que manejar el coro elegido. Pero, ¿por qué la muñeca? Porque lo que se tiene que hacer es tratar de que las canciones que se van a cantar elevar la mayor intensidad. ¿Para qué? Para que la emoción llegue a su punto más álgido. Bueno, la diferencia es bien marcada, porque nosotros vendemos, el número adecuado de voces, vendemos más coros grandes que coros pequeños. ¿Cuántos integrantes hay en tu coro? Bueno, el coro, somos más de 100, sigamos un gran total. Pero se reparte por categorías, por iglesias y por todo, ¿no? De acuerdo a la magnitud y a la necesidad de cada uno de los maestros. Claro, por supuesto. Pero la cosa que yo quiero decir es la siguiente. Cuando más gente se tiene, el producto final es mejor. Tantas sopranos, tantos contratos. Esto es toda una puesta en escena. Así es. Yo pienso de que manejar una boda es muy importante. ¿Sabes por qué, Marisa? Porque si fuera un cumpleaños y la cosa no funciona, van a haber muchos cumpleaños más. En cambio, la boda es única. La boda tiene que salir. Yo no puedo decir soy perfecto porque solo Dios es perfecto. Pero al menos tratamos de acercarnos para hacer una cosa completamente casi perfecta. Ricardo Venegas, sinónimo de elegancia y calidad, le garantiza un estilo diferente, sobrio y exclusivo en cada una de sus presentaciones. La boda es una boda es una boda es una boda es una boda. La boda es una boda es una boda es una boda.